Ay Dios mío, estos muchachos nunca me lavan los platos, pero deja que los coja para que vean Mami ¿Qué? ¿Tú conoces a Yapper? ¿Cuál Yapper? ¡Ay, aperdiste! ¡Ay! Ya no me voy a comer más, frijoder, ¡ay! Mami, ¿tú conoces a Yapper? ¡Ay, aperdiste! ¡Ay, aperdiste! Ay, niña, mi Juampi está dormido, pero tengo que despertarlo porque se va a pasar la hora Dios mío, mi Juampi, despierta, niño, despierta, mira que ya amaneció ¡Yapper! ¿Cuál Yapper? ¡Ya perdiste! ¡Ay, esto es petado! ¡Ay, mierda! ¡Ay, Dios mío, me tiene harta con ese Yapper, Yapper! ¡Qué vaina! ¡Vecina! ¿Quién está llamando? ¡Besci! Dígame, vecina Vecina, lo que pasa es que en el patio se cayó una guanábana ¿Una guanábana en el patio? Sí, vecina, en su patio ¿Usted conoce a Yapper? ¿Cuál Yapper? Ya perdiste ¿Qué vaina? ¡Vecina, pose! ¿Vecina w는데요?! ¡Suscríbete!